Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, soy LVETO, estamos aquí en Wolfenstein 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Pasamos, entre muchas comillas, la prueba que nos habilita ahora como ser el actor principal para interpretarnos a nosotros mismos, para interpretar a William Blazkowicz. Y acabo de ver que me quedan muy pocas balas, así que habrá que gastarlas muy inteligentemente. Tengo a 5 hachas también. Bueno, ahora estamos en teoría en el avión o cohete, será el cohete, que va a la luna. Hostia. A la luna, digo, no, la base de la luna nos la cargamos. Este cohete va a Júpiter, porque, no, a Venus, estoy imbécil tú, porque estamos locos, así que... Qué guay, lo que dicen. ¡Uh! Munición de pistola. ¿Esto es un mapa? Mapa. Uy, creo que me han visto, eh. Creo que me ha visto un poquito. Lo es bien, tengo para cortar la conversación. Hostia, son skins. Eh, skinheads, mola. Bueno. Perfecto. Hostia. Festín. Hay alguien postezando, eh. Eso es oro. Un cubo. Pero, o sea, ¿estamos en un cohete, entonces? O en... Porque parece un avión. Un poco más. Vamos a ir por allí, que está el general. Este no me ve ni nada, ¿no? O sea, no es un robot vigilante o algo así. Estaba ahí, tal cual, ahí de pie. Bueno. ¿Ha pillado el enigma? Imagino que sí. Eh, vale. Espera, yo quería mirar el mapa. Vale. Vale. Me ha pesado, ya lo dije. Me ha pesado el juego entero. Si puedo, siempre que pueda. Llevando la pistolita y tiros a la cabeza. Porque me parece mucho más divertido. Al final, resultó que el Deathloop... Uh. Vale, ese no lo puedo matar de un tiro a la cabeza. El Deathloop no... No salió en el Game Pass. Pensaba que sí, pero no. Vale. O sea, hay que intentar no matar a aquel, porque si lo mato va a ser ya muy... O sea, el otro no lo va a ver. Y ahora que este se gira, ir a la derecha. Voy a guardar, por cierto. Venus. O sea, estamos en Venus ya. No es de viaje. Estamos en Venus. Se ha ido. Se ha ido para allá. Se ha ido. No pensaba que era un soldado. Vale. Voy a poner... 19.32. Ah, vale. Del día 15. O sea, esta es la mía. Vale. ¿Puedo no matar a este tío? No me mires. Vale, me ha visto. Era algo que podía pasar. Ah, vale. Pues este hay que matarlo sí o sí. O ir por allí. Vale. No, no, no. Voy a intentar... Voy a intentar matar a este de aquí. Ya está. Voy a intentar. Me refiero a matar a este y sigo parando. Lo va a ver. Pero es que al grandote no lo puedo matar. Vale. 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 No le he ido a dar exactamente en la cabeza. Le he ido a dar así en el pecho o lo que sea. Esta es la base de Venus. Bien bonita tú. Uy. Además, ¿te ve instantáneamente? Porque entonces aquel no lo voy a poder... Pues a lo mejor hay que ir por aquí a la derecha, eh. Esta cosa no te ve, eh. No. Pensaba que sí. Pero me van a ver estos, tío. Bueno. Oh. Vale. Perfecto. Perfecto. Joder. Vale. Tenemos un ciclo antes de que aquel se dé cuenta. Joder. Encima hay un mierda seca de estos. ¿Esto dónde lleva? Joder. Ah, bueno. Porque tengo un kit de mejora. Ya como que me da igual, ¿no? Esta no la tengo mejorada. Rotor. Pues venga. Aquí no hay nada. Vale. Uy, pues va a venir aquel. ¿Verdad? No sé cuánto te tardará en dar la vuelta. Entera. Uy, 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 uy. Fuck. ¿En serio? ¿Ha sido el robot? No me ha visto del todo. Solo me ha intuido. Pero no lo sabe, ¿verdad? 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 No sé qué van a hacer. No sé qué van a hacer. Ha sido un buen intento. Pero vale, se puede hacer. Te voy a guardar más a menudo. Es que aquí hay superpelotas de fuego. Y yo me empeño en hacerlo en sigilo. Es que soy tontísimo. Superpelotas de fuego, ¿eh? Literalmente. Lo pone ahí, en alemán. No te gires. De hecho, debería guardar. En archivos de estos. Vale, a ver. Entonces. Aquel viene de allí. Vamos a... Vamos a... No vamos a ir por ahí. Vamos a matar a este. No, me vamos a pasar de él. Este solo se activa cuando se hace ruido. O sea, no debería activarse. Y este va a estar aquí, ya verás. Ah, hola. ¡Uy! Fuck. A ver, era... Ha salido bien, ¿no? Más o menos. Van a empezar a llegar, pero... ¡Uy! Hostia, perdona. ¡Uh! No me mola, ¿eh? Como me están rodeando. Hostia, cernícalo. Ideal. Menos mal que ellos son solo super robots acorazados. Y yo soy un hombre que resiste el láser. ¡Hala! Ya está. Se ha acabado el sigilo. Uy, sí que se rompe, sí. Qué guay. No esperaba. ¡Ay! Bueno, seguimos siendo enemigos entonces, ¿no? Bien. Me sorprende la falta absoluta de música de esta situación. O sea... No se supone que... O sea, creo que es porque como han matado a los generales... Ya es como silencio. Lo has hecho. Ya lo que queda es... Aquí se ha guardado la partida, así que a lo mejor... Se ha reiniciado el... El este. Por si acaso, es sigilo. ¿Qué son? Rumbitas, como en Wall-E. ¿Verdad? Son los robots limpieza. Hostia, el robot limpieza de Wall-E, tú. Pues sí, esta gente está tranquila ya. Son bastante imbéciles, o sea... Tardan un montón en darse cuenta. El amanecer de Venus. Venus no... O sea, claro. Venus, o sea... No Marte, que fíjate tú todavía. Venus, que es un sitio imposible de habitar. Es que no hay ni sondas en Venus. Las que tiran se queman. Es que no se puede estar en Venus. Juro que no era esto lo que quería hacer, ¿eh? Lo conseguí. Puedo llegar a la superficie. Dale. Ojo. Traje de Venusiano. Se viene. Pero tu cuerpo es como... Imposible de tocar, ¿no? Bueno, pero eso es orgánico. Dios. Que te crees el Doomguy, ¿o qué? Que te crees el Doomguy, o sea... O sea, estábamos en el cohete y ya estamos en la base. Traje atmosférico de Venus. Debería salir a las temperaturas. Por fin, te voy a llevar un traje atmosférico de Venus. El ataque funciona por especificación. Puedes manejar fuera mientras duela el refrigerante. Cuando tu indicador refrigerante esté bajo, acelerate de volver el electro y dirigirte a un puesto refrigerante en el que puedas rellenar el traje cuando esté bajo. Si no, me voy a esquivar de forma instantánea. Hay que marcarlo para que se quite. Pero mi nivel de refrigerante es esa barrita de debajo. Ahora toca colarse en la instalación. Encontrar el Ovar Comando. Robar los códigos Odín de la nave de la General Engel. Chupado. Ya, ya, ya. Las balas funcionan. Venus, qué gravedad tiene. Es más pequeño que la Tierra. Creo que Venus es más pequeño que la Tierra. Así que entiendo que... Maldición, estoy arciando. Sí, José. Es un super perro de esos. Ahora hay que inflarse a tiros contra este, ¿eh? Tampoco... Que total, aguanta mierda. ¡Ay! Dos tiros. Sí, me acordaba yo que aguantaba nada. Enfríame. Dame frío. Muy Doom esta parte, sí. Supongo que por eso no cogieron Marte. Porque dirían... Demasiado Doom. Vale, aquí ya el frío ya no hago. Hace falta. Solo es ese ratito. Bueno. Ay, 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 ay. Vale, cuidado con la General, ¿eh? ¿Aquella es grande? ¿O es... No, ¿verdad? Es solamente un tío... No sé, es solamente un tío... Con mucha armadura y tal. Pero no es de los gigantes... No, es gigantones. ¿O sí? No lo sé. A ver. Sí que es de los gigantones. Bueno. 47. ¿Esto será ya dentro de la base? ¿O hay que volver a matar al... Al otro? Creo que vamos a ir, rollo. No, 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 no. Ahí. Se puede, ¿eh? Se puede ir por ahí sin que te... Sin que te pillen. Seguro, vamos. Ay, me cachis. Es que no quiero matar a nadie. Si mato ya, me... Me verán luego. Vale. Ahora. Ahora da la vuelta. Vale. ¿Pero qué puedo pasar? Sí. Creo que no sé dónde estoy yendo. Está aquí el... Bien hecho. No, 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 porque... O sea, destroza la cabeza. Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate. ¿Qué es eso? Vale, la puerta. Creo que... Creo que el hecho de que no me esté gustando tanto con el primero es que no estoy jugando como se debe. O sea, el sigilo está bien, pero... Creo que... Creo que este juego está hecho para que te lances a pegar tíos y vayas por todos lados. Es como un infierno, como en Doom. O sea, es como si hubiera sigilo en Doom. Creo que el juego no molaría. Hostia. Eh... Claro que yo no quiero esto. Pero no sé si es que no me apetea. Ya. A ver. 50. Sí, ahora. Me ha dicho que hostias. Vamos a pasar del sigilo en esta zona. Ya vuelve el calor. Este me lo puedo cargar, pero... Cap, es que hay un gordaco de estos. O sea que... Mira. Eh, ven por culo. Ven aquí. Ven aquí. Maldición, estoy ardiendo. ¡Uy! Vale. Espera, 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 espera. Vale. Ya está. Vámonos. Justificado. Aquí a tiros. Con quien venga. Bueno, ahora ya vamos a hablar al sigilo. ¿Qué te parece? Ha durado un ratito. Claro, es que el hecho que el sigilo se... 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 Se cambie de una zona a otra. Está muy bien también. Porque es fácil volver a... A ello. ¿Dónde está? Por allí. Una vuelta me van a hacer dar, tú. Y aquellos no tendrían que estar también como... Tengo que poner... O sea, para qué iban a estar ellos aquí. Tendrían que estar poniéndose refrigerante cada dos minutos. No sé si ese ha llegado a verme. Sí, creo que sí. A darle la alarma. A darle la alarma. A darle la palabra. Ahí. siempre, ya hemos matado al importante. ¡Uy va! ¡Qué susto! ¡Oh! Protocón y salen del Uber Wave. Laser Craft Diesel. Tercera fuente desconocida. El Uber Wave sigue siendo un arma muy difícil y progresa de manejar, pero hay unos cuantos retoques más que podemos dar a conocer. Voy a robar ese arma, ¿verdad? Voy a robar un arma que desintegra a gente al momento. ¿Verdad? No te ponen una miel así en los labios, sino... Quien saca aquí la pipa es para usarla. Y quien no la usa es un parguela. ¡Afuera otra vez! Es que esa cosa me va a ver. A ver... Un robot. ¡Ay! Joder, está muy lejos. No le voy a dar. Maldición estoy haciendo. Ya lo sé, blanco. ¡Guau, guau! ¡Ah! Bueno. ¡No! ¡Uy! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Vale. A ver que estoy muy caliente. A ver que estoy muy caliente. Me voy a disparar el otro. El robotillo este. No sé que se espere educadamente. Como veo que ha hecho. Vale, a tu casa. Yo creo que todo esto También se puede hacer en sigilo Pero claro Complicado ¿Por aquí con el láser o...? No Ah, vale Es aquí Ah, vale Hay que darle algo Pero yo estoy idiota ¿O...? ¿El láser tiene otro modo o algo? No me estoy aclarando O sea, me dice que es ahí Dice que es ahí, ¿verdad? Pues rollo... No, pero esto es bajar O sea, yo lo que he hecho es subir Todo el rato Ahora no voy a bajar Claro, aquí está esta gente muerta Aquí maté a uno Viene por aquí Esto lo he hecho hace un montón O sea, estoy dando mucha vuelta Aquí me han dicho esto Por aquí he matado gente Bla, 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 bla Aquí estaba este grandote Aquí estaba este Aquí estaba esto ¿Esto es algo? ¿Esta máquina o algo? No, aquí estaba este ¿Esto? No, no Es que es 100% aquí No lo cojo No me fastidies ¿Estoy en directo? Anda Anda Pues no, no estoy en directo a posta Le he dado sin querer ¡Ja! ¡Alucinante! Gracias, Corei ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué no se...? ¡Ja, ja! ¡Hola, Corei! No, no sabía que estaba en directo Le he dado sin querer ¡Hostia, tremendo! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Le he dado atrás O sea, estoy grabando No, pero las estas no funcionan Además se me ha acabado el láser Qué mal, ¿no? O sea ¡Ja! No sabía que estaba en directo, tú ¡Ja, ja, ja! Qué bien Y me lo acabas de decir por Steam, ¿no? Estás en directo sin querer Ya me ha ido en Steam No, pero eso está ¡Ja, ja! ¡No, pero ayúdame! Ahora que estás ¡Ja! ¡Ayúdame cómo se hace! En plan ¿Cómo hago esto? No puede ser con láser Porque ya no me queda láser Pero son verjas de láser, ¿no? O sea No puedo dar la vuelta Ni nada ¿Verdad? Pensaba que había disparado A viajar con el láser Ya, pero Pero... O sea, tú te has pasado este juego Ya Míramelo en una guía O algo O lo que sea Si es que a lo mejor es una tontería Pero... Parece eso, ¿no? Pues que ya no me queda láser No tiene un modo Narrativo En plan Tirar un rayito pequeñito El otro tenía un rayito pequeñito O sea, sé que por aquí hay un láser Seguro Pero vaya que... Que no sé Me extraño O sea, el punto es ahí Porque me marca ahí ¿Esto? No Es que no... No quiero armas Tochas Qué guay En directo sin querer, tú Podría haber estado aquí hablando de... Bueno, da igual Porque... Joder, pues ni me he dado cuenta, ¿eh? No O sea, no me queda láser No puede ser el láser Tiene que ser de otra manera A lo mejor se ha bugueado Eh... A ver, voy a guardar Pero no puede ser porque... A ver, menú principal No, no puede ser porque... Porque ya no me queda láser O sea, que tiene que ser una cosa Que pueda hacer Bueno, lo voy a dejar de transmitir Porque total, tampoco... Bueno, que vaya bien con él Y adiós Madre mía, yo en directo, tú Me lo he dado sin querer Yo lo he dado a grabar Si no va, miro Una guía Pero vaya que... Que... No será tan complicado, ¿verdad? Estoy yo loco O sea, de alguna manera como de... Vale, sé que no me queda Y aún así hay alguna... Espera, a ver un momento Entré en el overcomando Y aquí me... Y me marca aquí ¿Esto es una cosa que tengo que marcar o algo? Vale, a ver También puede fundir láminas de metal Pero cómo funciona eso A ver Tiene que estar aquí Laser craft Eso no lo voy a fijar Pusa click, va a disparar Y click para apuntar No, si es que no tiene más También puede fundir la mía Al final de metal Si el video de metal Y camaraca con los galones amarillos Pueden disolverse de esta manera Claro, pues tiene galones amarillos Pero está como... O sea, como está esto cerrado Estoy yo borracho, ¿eh? Y no sé cómo... No sé cómo se hace ¿A qué será por aquí? No Muy caliente, hay que enfriarlo No parece que sea aquí O sí Voy a morir por combustión instantánea Bueno, mátame ¿Cómo se hará? ¿Puedo subir por aquí? Ah, pues sí Ah, vale Joder, yo dándole vueltas Bien fácil, ¿ves? Bueno, no lo sé Ah, sí No hay nada aquí Qué raro O sea, las láminas que se pueden cortar con láser Son rectas siempre O sea, una sola plancha Porque se derrite entera Planchas así... Raras, no Uy, 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 uy Perdón Me disculpa, señores No hay señoras, tío ¿En serio? Todavía No No hay guerreras Guerreras nazi Si paso me van a ver, ¿verdad? No Sí que me han visto, sí Hay como un perro ahí No había visto al perro Pero sí Lo está Ahí lo No Uy Ahí está el perro Ah, hola Joder Va a haber que liarse a tiros, ¿eh? No veo yo aquí una manera de... De sacar esto para adelante Pero se va a dar puta cuenta No hay ningún motivo para no tener la magnum O sea, no... O sea, si la magnum deshabilitar el... Lo otro No se da cuenta Si la magnum deshabilitar a lo otro, bien Tendría sentido, pero... Puedes tener magnum con silenciador O sea, que no hay ningún tipo de... De guardar Por si acaso Creo que me ha visto Ahí Creo que me ha videado, ¿eh? Joder, yo no quería Menos haciéndolo tan mal ¿Kilder estaba aquí? No, ¿verdad? Bueno, sí O sea, aquí yo había venido a... A... Por cierto, cuando Blascoi se ha quitado el pelo negro Tenía el pelu... Bueno, una peluca a lo mejor Hitler aquí ha venido a acompañarme, ¿no? A hacer la película y cosas así Que van a hacer aquí escenas Que seguro que... Que hostias A ver... Vale La armadura máxima no sube En el otro juego pensaba que se podía subir Oh, pistola Mejor arma Ya lo siento Soy nazis No puedo Pero son hombres de ciencia Bueno, a ver... Oh, esto va a ser el... Esto va a ser Bueno Me lo voy a llevar, ¿vale? Pero... Con motivos... Científicos Abre un puto portal Abre un portal al infierno, ¿verdad? Esa es la gracia Ese es el rollito Doom Vale, le hemos recargado Se le caga con energía también, ¿no? Ojo Ojo, eso no lo gasta esto Se podría decir que es un infierno Pero me parece Una vista preciosa Eso sí que ha sido una referencia a Doom O... ¿Cómo va el tema? A ver... Puede seguir siendo sigilo Mientras no dejemos a nadie detrás, ¿verdad? Vale Vale, el problema es que no le he dado a uno de ellos Entonces se ha ido la bomba hacia atrás Que ha sido culpa mía Que ha sido culpa mía Uy, espera Que ahora no la llevo encima Ah, vale, vale, vale Que era aquí Porque los científicos llevan las armas en las manos Entiendo que han muerto todos Sí, parece que sí Uy Entendido, tú O sea, hay que darle a uno de ellos Si vamos a uno de ellos Ya la onda hace el resto Pero vaya Se podría decir que es un infierno Pero me parece Una vista preciosa ¿Ves? Es que me ha vuelto a pasar lo mismo Con la bola no le he dado a los dos ¿Qué dices? ¿Dónde ha aparecido esta gente? ¿En serio? Vamos a tocar un nivel así Que no le puedo dar Ah, de Yabu Vale, de las cintas de De las cintas del aeropuerto del principio Joder, perdió el super láser No ha venido conmigo, ¿verdad? Joder Qué desastre Solo lo puedo usar dos veces Uy Qué mal No me voy a decir mejor Arme del juego Puedo usarla dos veces Vale ¿Qué hace eso, tío? Hace ruiditos ¿Me quieres un pavo? Míralo Sentado a su mierda Es que sus cositas Sin vergüenza Ay, hostia, mis balas Me van a agarrar las balas Demasiado sigilo, ¿eh? Al final no voy a poder jugar a sigilo Porque pequeo sin balas ¿Veis? Este lo podría haber matado con el hacha Culpa mía Que me puede la codicia Es que suena tan bien el tiro con silenciador Es tan bonito el sonidito El Aquí ni nadie Hay oro Alguien ha tenido la bien de traer aquí su Su valor monetario tasado Empiezas de oro ¿Qué dices? Un ceremín Qué mal hecha está Está la sangre Estampada Victory No es el Mein Kampf El Mein Kampf Lo mencionaron Carly Carla Bueno, copyright, ¿eh? Hostia Nunca había hecho caso de los discos Die Kaffer De Bunkers Qué guay Detalle Hostia Una Caracola de esas Tenía un ceremín aquel Como mola Ha dicho que les den personalidad y tal No, el ceremín es una mierda Un coco O sea, no tiene ningún sentido eso Esto es jugarsela Yo diría que sí Hostia Este es otro gacharro Ah, no Esto es un láser Chulo de estos Pero un láser Al fin y al cabo Qué sitio, tú Hay plantitas Eso es oro Eso será un oro ¿Verdad? A ver A lo mejor alguna forma de A ver O sea, hay un botón aquí O algo No lo hay Pero aquello era un coleccionable Vamos O sea, clarísimo Bueno, era un lagarto Que era mi segunda opción Un helecho maltrecho O sea, este está como al final Entiendo que para que Vayas a tiros Y te estén viniendo gente Todo el rato Pero claro Si llegas hasta él en sigilo No hay tu tía Qué chachi No me das Cuántas balas más Población Un montón de gilipollas ¿Qué es mis códigos Odín? ¿Gilipollas? Pero ¿Cómo vas a volver luego a la Tierra? Que estás en Venus Hijo de puta Ay, que está vivo ¿Qué le he cagado? Vale, menos para que no se haga cuenta Ay, mis balas Madre mía Larguísimo esto, tú Me habrá visto el gran De verdad Si pudiera Ay, ay, ay No me veas No me veas No me mires Me ha visto Mata Joder, estaba aquí, eh Ay Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco mucho Me lo merezco mucho Sí, a ver si no pillo tantas balas Con esta gente ¿Cómo? ¿Que no los mata Un tiro de Un hacha? Ya no O sea, ¿ahora me aguantan un hacha? Aquí hay mucha gente Me tiene que abrir Pasatiros Hay mucha gente Ay Qué difícil va a estar esto Ay Si aquellos no me ven Vengo por aquí rápido Ah, claro, porque aquel Este no ¿Quién ha sido? ¿Ha sido este? ¿Me ha visto ese? ¿Eh? Creo que va a haber que inflarse a tiro Pero si ya está Todo depende de que el de aquel este no haya visto Ay, ay, ay Uf Vale No No me tengo ni a asomarme Venga, muévete Tendría que haber guardado Tendría que haber guardado Vale Problema Tiene un maldito perro delante Tres balas Tres balas Nueve Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres ¿Dónde estaba el otro tío? Porque me ha empezado a disparar un tío allí Voy a guardar Tres balas Tres balas Tres balas Tres balas Otra Tres balas ¡Suscríbete! Vale, ya está Eh, no, no está Ya está Bienvenidos al Overcomando Población cero Ha Has continuado el chiste que hiciste hace Tres minutos Es aquí, o sea, en plan Aquí en el centro O en algún lado de Ahí en el medio, sí Ahora tengo que llegar como sea al terminal Principal y llevarme los códigos Odin De la misión Ausmercer Joder Ah, que es de verdad por aquí A no ser que este sea el secreto mejor guardado Del videojuego ¡Hanémonos! ¿Dónde Estáis? Me flipa porque no hay pantalla en realidad Detecto En papel Ni siquiera lo vas a enviar Tienes que llevarlo a mano Eso es una nave Un ovni Un platillo Y vas a la tierra Porque conoces Perfectamente el pilotaje De esto Este juego es un genio de omisiones ¿Te gusta? ¿Bicho? Será mejor que te vayas No genera mucho, eh A lo mejor un par de misiones ¿Por qué las luces de emergencia? ¿Y los demás? Algo está mal ¿Cómo? Prepárate para todo ¿Cómo? La madre que os parió A tu salud, americano Yo iba a pegar un tiro a... ¿En serio? Algo está mal A la salud del hermano Blascovich El cabrón más duro que he conocido Terror Billy Este Pastel de crema de plátano Está delicioso Lo hizo Max ¡Lexos! Algo de amor líquido Este, qué alto es este, ¿no? Dios mío Esto hará un agujero En el estómago del viejo ¡Horton! Bueno ¿Qué tal fue Venus? ¿Me has traído alguna cosa? Bueno La tienda de recuerdos estaba cerrada Pero te traigo esto Joder Háblame asco Porque flipas Si era lo que venía a hacer Es el nombre de la nave Es muy Pequeño Sigrun Sí, Frau Grace Oye, necesito tus ojos de nazi Para esto Yo no soy nazi Sí, ya Mira, confío en ti Para descifrar los códigos Odín Para desactivar el sistema de defensa Y secuestrar el Ausmercer Sí, Frau Grace Pero, por favor Deja de llamarme nazi ¡Ay, lo siento! ¿He herido tus sentimientos de nazi? Te aguantas, princesa ¿Sigues aquí? ¿Pero qué coño? ¿Maldita sea? Se va a liar Bueno, no parece Muchas gracias Mañana dispararemos hasta quedarnos sin balas Pero esta noche Esta noche es para Vlaskovic ¡Eso, eso! ¡Mexus! ¡Mexus! No el tuyo Más bien el tuyo ¡Eso, eso! ¡Mexus! ¡Eso, eso! ¡Qué bien se lo pasarían guionizando estas escenas! ¡Qué asco! ¡Alguien ha dejado el baño hecho un asco! ¡Por favor! ¡Eso, eso! ¿Por qué dicen eso todo el rato? ¿Taparon tu cabeza en este tarro? ¡Terror, Billy! ¡Ay, la madre! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡No, púmate ahí! ¡Eso, eso! ¡Nexus! ¡Vamos! ¡Dale un viaje! ¡No! ¡Nexus! ¡Nexus! ¡Vamos, William! ¡Puede aguantarlo! ¡Vergus! ¿Está bien, Wyatt? ¡Mujer! ¡Para! ¡Oye que soy un jefe de espionas! ¡Para! ¡Joder! ¡Eso, eso! 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 Horton comienza con maíz Y a veces hemos usado cebada Yo casi prefiero el centeno Pero suele usar maíz Y luego... No puedo decir que me haya gustado esta escena De hecho me parece una putísima mierda La verdad No tiene brazo ¿Qué está pasando? Nuestro piloto aún está borracho Ya deberíamos estar en el aire ¿Y no puede volar en ese estado? Lo que es seguro es que no puede volar con un brazo En fin, Horton, Nania Darle un café o algo para que se despeje Y Blaskovic Entiendo que entonces Wyatt También pierde su puto brazo Antes de que toda esta operación Se vaya a la mierda ¡Joder! El jovencito Wyatt, ¿no? Oh, ahí está ¿Verdad? Hostia, está entero Está entero Está entero Madre de amor Sabía que estaba en algún lado En el Doom no encontré el Doom clásico Pero Estos son tesoros Bueno, voy a dejar de jugar enseguida esto Me hacía gracia encontrarlo Pero Un poco más Entonces ya tiene que cumplir la regla del laberinto ¿No? O sea, si voy full hacia la derecha Puede ser Este es el verdadero Porque en el otro juego Era que tú estabas en 3D Y el resto Y el resto Era cada vez que dormías ¿No? Tú estabas en 3D Pero el laberinto era tal Y este es el verdadero Este es el Wolfenstein Escape from Castle Wolfen Este o algo así se llama El juego original No me acuerdo Uy Vale, yo voy a seguir En la pared derecha Aquí estaban los tesoros ¡Ay! Toma oro Ojo, mola, eh Se ve Se ve guapo Estoy mal de vida Toma Se ve como muchos rollos raros ¿No? De que De como se apunte De como entiende el juego Lo que es apuntar Y lo que es un enemigo Que está delante tuya O no Bueno, hemos completado Prop secret 0 Get cycle Vale ¿Cómo salgo? Es literalmente el juego Porque Todo está ¿Y esto se puede? Puedo hacer que se despeje Pero no se Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Ahora vamos a ver Hasta la próxima Adiós 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 Adiós